Hola mi gente como están? Hoy íbamos a TC a grabar unos capítulos de 4 cuartos y todo iba bien, pero de repente me llamaron para decir que ya no vamos a grabar en TC, sino que vamos a grabar en las horquillas. Entonces íbamos temprano, pero ahora estamos en un taxi porque vamos tarde, como siempre, por más que queremos llegar temprano vamos tarde y ya vamos a grabar por la horquilla, es un local medio chevere, yo voy a hacer un choro, miren la serie 4 cuartos que va a estar bacán y vamos a ver con que actores nos podemos encontrar esta vez. Bueno, acabamos de llegar y parece que están grabando, así que vamos a hacer un poco de silencio y en cuanto puedan conversar ahí vemos con quien hablamos, así que voy a guardar un ratito la cámara y a ver que pasa. Gente, aquí estamos con Ruth Coello, una actriz muy famosa y muy reconocida si te gusta este mundo. Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, estoy muy contenta, estoy actuando otra vez porque estaba solo dirigiendo, así que me tiene muy encantado. Verdad, yo estaba muy pendiente de tu Instagram, en la universidad, yo te he stalkeado. Y Ruth, ¿le puedes recomendar a la gente que vea la serie 4 cuartos porque dicen que está bacán, yo estoy de choro? Sí, ¿cómo no les voy a decir? Tienen que ver la serie de 4 cuartos porque va a tener de todo, intriga, temor, amor, comedia, va a tener de todo, ¿por qué no verla? Así, exacto. Ah, y voy a estar yo de choro, gracias Ruth. Oye Ruth, ¿y qué consejo le puedes dar a todos mis amigos actores que me están viendo aquí, que están en el mundo, que le están dando, dando? Es difícil porque te dicen no, te dicen sí, ¿qué consejo le puedes dar a ellos que están en la lucha? Que no desistan, que sigan haciéndole, que sigan preparando. Mira, todo es cuestión de que te llegue la oportunidad y tú estés preparado para ella, porque si no, no tienes otra oportunidad. Entonces, no desistan, sigue estudiando, sigue alimentando, sigue, 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 sigue. El momento que alguien te vea, yo por ejemplo, te digo lo que pasa, yo veo a alguien y digo, ah, mira, este chico, eh, tiene posibilidades. Entonces lo vuelven a invitar, lo llaman para algo más complicado, y así, ¿ya? Escucharon, no desistir, son palabras de Ruth Pollo, así que por favor, tómenlas en cuenta, ya tiene una trayectoria grandísima. Dut, le puedes mandar un saludo al canal, por favor, al canal Rojo TV. Ok, un saludo súper grande, besos para Rojo TV. Y me alegro que estés haciendo esto, te vayan muy, muy bien. Gracias Ruth, en serio. Chao. Hola mi gente, aquí estamos con Víctor Alado. Víctor, ¿cómo te sientes en tu cuatro cuartos? Sí, me siento cansado ahorita, estamos terminando una parte de la pauta, no, muy bien, muy contento, un proyecto nuevo, con un elenco muy chévere, variado, con un ente muy profesional y nada, hasta ahora, hasta ahora todo hasta se termina la vida. ¿Y tú le recomiendas a la gente que vea cuatro cuartos? Cuatro, cuartos. No, que sigan, no, creo que esta carrera es una carrera de mucho sacrificio, de mucho empeño, y bueno, si lo van a hacer por fama, ahí sí no lo hagan. Hay que hacerlo con una cuestión de convicción, de seguridad y el reconocimiento de trabajo llegará a su vida, a su vida conveniente. ¿Escucharon? Si lo van a hacer por fama, no lo hagan, preparen ese estudio. No lo hagan por fama, pero no se ve bien. Mejor, mejor, mejor. O no, que cierren eso, mejor. Ya pues Víctor, ¿le puedes mandar un saludo al canal Rojo TV? Un saludo para el canal Rojo TV y toda la gente que lo vea aquí, mi bro, un saludo a Jeffrey. Jeffrey, así que va a estar el choro, fue mi profesor, un día muy... Una época. Una época, así, muy vieja. Y dile que se suscriban, porque a mí no me hacen caso. Se suscriban, se mandan y se suscriban al canal, aquí creo que es la suscripción o acá. Es por acá, o por acá. Sí, o por acá. Sí, suscribíte. Perfecto, gracias Víctor. Así es, Mariano. Gracias, Víctor. Mi gente, acabamos de hablar con Ruth Coello y Víctor Arauz, dos actores de trayectoria, actores de peso. Así que más que esto, no me pidan, por favor. Espero que les haya gustado. Este fue un video de Rojo TV. Recuerden las palabras de Víctor, suscríbanse. Así que, ¡Chao!